Hola Team Rico, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vamos a ver, exactamente como leíste en el título, cómo verse espectacular, sabroso, delicioso, increíble, sin esfuerzo. ¿Por qué sin esfuerzo? Pues a mucha gente le da pereza pensar en combinaciones de ropa, de colores, patrones, así que hoy vamos a ver cómo verse súper bien, sofisticado, delicioso, sin tener que pensar mucho en lo que te estás poniendo. Para este video vamos a ver solamente colores neutros, o sea, blanco, gris, beige y negro, nada más. Este es un outfit súper sencillo, mega sabroso, con toda la salsa. Combina una camiseta negra, combínalo con una buena jacket, víselo con un jeans negro, agregale calcetines negros, combina un reloj bien cool, viste todo con unos Adidas Young One sabrosísimos y combina todo tu outfit con una gorra que sea igual de brillante que tu jacket y tu pantalón para que aunque te veas negro y te vistas negro, brilles, amigo. Esta es una manera excelente de combinar una silueta bastante moderna como son los Young One, con un estilo bastante urbano, pero no demasiado exagerado, sutil, sexy, elegante, todo muy bien tallado, todo muy guapo. O perfectamente puedes hacer un outfit formal muy sencillo de la siguiente manera. Todos tenemos una camisa blanca, así que viste una camisa blanca, combínalo con un pantalón gris formal, no olvides una bonita correa, viste calcetas grises. Enrollate bien las mangas y agrega un par de bonitos accesorios, ponte unos loafers con animal print que está muy en tendencia, muy sabroso de momento y agrégale unos buenos wifi a tu outfit para que te veas papazote. ¿Quién dijo rico? Esta revelación de los tobillos es súper atractiva al vestirse unos loafers así de animal print, no solamente estás anuente de las tendencias, sabes que el animal print está muy de moda ahorita en este momento, te vas a ver fresco. Muy elegante, pero fresco. También puedes vestir deportivo de una manera muy sabrosa con colores neutros. Viste un jogger deportivo, combínalo con una camiseta negra, combina todo con una jacket bien sabrosa, bien deportiva, unas calcetas para ese tobillo sexy, no olvides tus accesorios y dale un poco de fuego a tus pies con esos yeezy calabazas grises, tonos neutrales, mmm, qué sabor. No solamente te ves deportivo, sino que esa combinación de tonos neutros se ve tan perfecta, tan deliciosa, que en mi cura definitivamente vas a salir así, te ves moderno, te ves cool, deportivo, cómodo, sabroso. Este outfit que sigue es demasiado moderno, demasiado a la vanguardia, muy elegante, hiper sabroso. Combina una camisa de cuello de tortuga, víselo con un pantalón formal, combina todo tu outfit con un blazer de pana, sabrosito, rico, así. Pisa todo con unos exquisitos Young One, no olvides accesorios y dale toda la modernidad a ese outfit con unos lentes super galácticos. Los veo en el 2050. Con unos lentes así estás marcando tendencia, sabes muy bien que una de las más grandes es todo esto de la moda deportiva, trekking, todo lo demás. Estás combinando una pieza super deportiva con un outfit bastante elegante. Hay un toque de modernismo, hay un toque de vanguardismo, excelente. No me extrañaría que te vuelvan a ver y te digan, wow, que duro ese man. O que me dicen de armar un outfit casi todo de beige con un poquito de negro, increíble. Dos colores neutros combinados a la perfección, sí señor. Combina una camiseta negra, un pantalón beige, combina todo con una buena jacket color beige también. Un buen par de accesorios, claro que sí. Y agrégale a todo tu outfit un par de Chelsea Boots deliciosas, sabrosas, increíbles. No hay mujer que juega con esto. No, no hay, simplemente no existe. Vestido así de este color beige es perfecto, es genial. Te ves como un delicioso lienzo que está listo para ser pintado por los colores sabrosos de la vida. Lorenz, ¿qué carajos estás diciendo? Y qué mejor manera que vestir una de las tendencias de esta temporada, como lo son los pantalones de pinstripe. De estas rayitas, esto es pinstripe. Combínalo con una buenísima polo. Víselo con un par bien nalgón como estos Air Max 270. Calcetas, claro que sí. Y una gorra sabrosa para lograr ese look deportivo, casual, pero sexy. Jodlas para hacerte un tenista, pero el juego que estás jugando se llama Triunfo en la Vida, claro que sí. Tengo ese estilo deportista y te ves súper relajado, súper cool. Y si quieres realmente que se derritan por ti, viste un apolo de lino, pero tiene que ser de lino. Combínalo con unos jeans y un corte de papi. Recuerda no dejar de un lado los accesorios. Viste unos sabrosos Monkstrap color beige increíbles, deliciosos. Y ponle buena salsita a tu outfit con unos Erika, Ray-Ban, mi amor, qué sabor. A veces no necesitas un montón de capas para verte bien. Una polo bien sencilla, colores básicos, tonos básicos, increíble. Aparte, con estos Ray-Ban Erika, que son unisex, así redonditos, bien sabrosos. Y tus tobillos al aire. Otro outfit delicioso que puedes hacer es combinar tonos de grises. Siempre se ve genial. Viste unos pantalones grises. Viste una camisa de un tono un poco más gris. Accesorios, accesorios. Y contrasta toda esa escala de grises con negro arriba y negro abajo. Es un outfit excelente, cómodo, sabroso, cremoso. No solamente con tonos de grises, siempre te vas a ver bien. No hay fallo. No hay manera de equivocarse cuando combinas negros y grises. Simplemente no hay. Y si quieres marcar la diferencia y quieres verte increíblemente pulcro y limpio. Viste una camiseta blanca. Combínalo con un pantalón blanco. Viste un reloj sencillo. Ponte un buen trench coat. Y ponte unos Guilty Lovers para que te veas simplemente espectacular, increíble, súper sofisticado. Esos Guilty Lovers con esas barbitas le dan un estilo a tus pies que ni te cuento. Tobillos descubiertos, zapatos sexys, no hay manera de equivocarse. Es un combo ganador. Créeme que vas a ser irresistible. Y como los tenis de papá están muy de moda en este momento, viste una camiseta blanca. Combínalo con un pantalón de estos que tienen broches a los lados. Ponte unos calcetines deportivos. Combínalo en la jacket sabrosa. Y viste con una silueta como esta que es especial para esos pantalones de broches que se abren a los lados. Usando este tipo de pantalones es de las mejores maneras que puedes combinar una silueta de papá como las que están de moda hoy en día. No solamente se ve muy bien con la estética, sino que todo este conjunto así de combinar piezas deportivas te da todo ese look deportivo, urbano, increíble. Para el último outfit y la manera más fácil de combinar tonos neutros es la siguiente. Combina una camiseta negra. Viste unos pantalones beige. No olvides sus accesorios. Un par de calcetas perfectas para tenis blancos. Y unos tenis súper básicos. Y tienes un outfit súper básico, súper limpio, increíble. Si tienes bien el talle y la calidad de las prendas es buena, te vas a ver fenomenal. Ahora bien, si quieres agregarle extra salsa a ese outfit básico, basta con ponerte un hoodie rico porque la vida no puede ser más sabrosa que esto. Y a tanta frescura, combina los buenos White Fairy. ¡Woo! ¡Qué sabor! Este hoodie no solamente es rico, sino que te representa a ti y a mí. Link en las descripciones si quieres uno. Están increíblemente deliciosos. ¿Qué tan hermoso que andes portando nuestro delicioso lema? ¡Qué sabor increíble! Y ni hablar de este hermoso detalle. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero que te haya gustado el video, que te haya parecido rico. Si fue así, déjale un buen like. Si eres nuevo por acá, suscríbete y activa esa campanita para que te notifiquen cada vez que subo sabrosos videos. Mi Instagram, donde publico todos mis outfits, se queda aquí abajo en las descripciones o me puedes buscar así. Comparte este video con un amigo que le da pereza vestirse, que puede sacarle provecho a este video sin esfuerzo, vestirse rico, todo bien. Un abrazote, que estén muy bien todos. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video en el cual combino todas las tendencias actuales en un estilo urbano, vemos un montón de tenis que hemos visto en este canal. De este lado de YouTube te recomienda un video según tus preferencias y aquí en el centro te puedes suscribir a este bellísimo canal. Dale, de una vez. Dale, yo sé que quieres darle click. Dale.